Somos del Coro de la Universidad de Colonia y del Coro de Seguridad de Cultura y hacía tiempo que yo quería rastrarlas a estas cosas así que voy a leerles, a ellas les platiqué que yo durante 17 años o más estuve enamorada de un mismo muchacho que jamás me hizo pero ni ojitos y que es a veces perder el tiempo, mucho y entonces entre los... hoy voy a leer nada más dos de los poemitas de los casi 200 que le escribí nada más a él o más es que nomás te traje el volumen uno entonces, este se llama Voy a Olvidarte pero ahora sí, ¿eh? este es del 22 de septiembre del 2006 y es obvio que todavía no pero dice Voy a Olvidarte Voy a Olvidarte así nomás, da igual más pronto de lo que escribo esta nota voy a soltar el recuerdo que por años retuve y desear jamás haberte conocido no ha sido en mi vida sin obsesión hueca y vacía sino abandono, sin posesión, obstinación, descaro gano y compulsión que la pena no valía no he sentido por tu causa sino rabia, impotencia, ansia ganas inmensas de rasgarme en desesperación en pura locura, sin más ambición que tener la misma forma que en tus brazos adoptaban otras esta vez el sueño se acaba despertaré del amor entera y en calma porque no habrá ningún mañana, ni futuro, ni condena que me haga esta feciera porque estoy cansada ya de sentirme cada noche presa del perfume de tu aliento que se acuesta de la fortaleza de tu pecho que recuerdo y que sentí solo una vez de que se me revuelva entre sábanas el deseo que expresé solo por ti que se me cansan las manos agotadas y marchitas de esperar ansiosas las caricias sobre mi piel y mi cara y de sentir la fialdad de este textil aquí voy, de nuevo a venerarte y olivo el pensamiento a no volverte a resentir a retener el suspiro tempranero que seguida con la tarde y que se sale de noche para intentar revivir mi recuerdo en tu existir ahora te olvido de una buena vez y para siempre te lo advierto, te lo juro y en esta amenaza va prendida la esperanza de verte por última vez deseo que te me acerques para escuchar que me quieres porque ahora es tarde por mi bien voy a olvidarte y al fin, aunque me cueste la vida o me hagan lobotomía voy a deshacerme la y así al contrario este es el contrario se llama así y tal vez para el mismo si me miran tus ojos me siento como otra persona no tan confiada, no tan segura más bien miedosa, ligeramente amedrontada si me tocan tus dedos deshago los nudos que se hicieron en mi pecho no tan sencillo, no tan ligero más bien me alejo de la idea que trae este solo pensamiento si recuerdo el olor de tu piel mi cabeza niega desventura ante el recuerdo no es más que abatimiento es más que frustración de esta inésima vez que te vuelves obsesión si despliega en mis alas la blancura de tus palmas se me eleva más que el alma se me roen las entrañas de querer sentirte pleno y desear en mí, tu oído, tu palabra si te quedas en mis sueños desde hoy y hasta mañana se me convierte el anhelo en ocho palomas blancas que inspiran sobre su vuelo a saltar sobre mis ansias se me convierte en espasmo el último beso que tu boca deja debajo del óvulo de mi oreja sobre la curva de mi cuello entre la voz quebrada que dice y el suspiro que se exhala si me tocas más despacio sobre la forma de mi seno si delicadamente miras encima de mis secretos si angustia o el pecho y el fumón que se adhiere respiro a respiro al mal herido corazón retorno sobre mi cansancio más leve que la pluma del colchón mientras recupero el sentido y no quiero que pares mientras me vuelco en mí misma y al mirarte se me sonrojan las ganas que siento de quedarme mirando tu impulso sintiendo tu aliento oyendo tu voz que dice que quieros sobre el agotamiento de este acto de amor muchas gracias muchas gracias muchas gracias